hola nuevamente sean bienvenidos a mi canal el sazón de meli yo soy mérida y hoy quiero elaborar una rica crema pastelera y te invito a que te quedes conmigo para que veas como la elaboró los ingredientes que necesito para esta crema pastelera son los siguientes tengo tres huevos, tengo cuatro tazas de leche, tengo un tercio taza de vainilla tengo 12 cucharadas de fécula de maíz natural una lata de leche condensada tengo dos barras de margarina tengo pasas tengo canela en polvo y media taza de azúcar y voy a empezar la elaboración y lo primero que voy a hacer es poner a calentar o a hervirlas la leche y moviéndola para que no se pegue moviéndola periódicamente mientras la leche está calentando voy a batir los huevos entero los huevos, esta deliciosa crema yo hoy la voy a utilizar para hacer un delicioso borracho la puedes utilizar también para para hacer pie de crema la puedes utilizar para hacer para rellenar donas para rellenar empanadas dulces y yo hoy la voy a utilizar para un delicioso bizcocho con crema pastelera se llama borracho aquí agregué el azúcar y sigo batiendo la fécula de maíz la tengo tamizada o colada para que no tenga grumos y voy a agregar la leche condensada recuerda siempre estar pendiente de la leche que no se te vaya a pegar y sigo mezclando voy a agregar la maicena la vainilla si tienes un trasto un bol más grande pues mejor hazlo en un bol que no se te vaya que lo puedas mezclar con más facilidad recuerda que no debes dejar de mover mientras está en este proceso porque se te puede agrumar y tienes que utilizar una olla que sea antiadherente y que te puedas mover con facilidad verdad un tamaño grande que no sea una olla tan pequeña para que no se te vaya a salpicar por los lados en este caso cuando empiezas a empezar tienes que moverla enérgicamente porque si no se te agruma se te hace peletas entonces mira aquí ya está hirviendo también se apaga ya cuando se ve que está haciendo esa burbuja porque si no te sabe a crudo la fécula entonces aquí mira ya está así es como debe quedar la crema pastelera es riquísima si no la has probado si la has probado y sé que te va a gustar verdad de esta forma mira y así es como quedó esta deliciosa crema pastelera mira durita pues esta te sirve para hacer las ricas los ricas pies de crema con las empanadas pues yo la utilicé para hacer un borracho y está pues súper deliciosa te agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final del vídeo y si no te has suscrito pues suscríbete comparte con tus amigos dame un like y te leo en los comentarios para que me digas de dónde me ves y bueno te espero hasta una próxima receta en el sazón de meli